Yo soy muy movida, o sea, soy muy paciente, pero me gusta estar ahí vital a tope. ¿Ester? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Bien, ¿y tú? Bien, a ver si trabajamos un poquito. Muy bien. ¿Qué tal, Adela? ¿Bien? Sí, todo tranquilo. Muy bien. Me voy a cambiar. Los montones ya están. Buenos días. ¿Qué tal, Iga Che? Hola, ¿qué tal? Bien. Hoy tenemos la actividad de combatants. Sí, ahora en el jardín. Qué bueno, aprovechamos. Muy bien. Vale. Llevo ya cinco años trabajando aquí y desde el minuto uno les cogí a todos un cariño enorme. El estar aquí día a día, cada minuto aquí, puede ser muy tranquilo, puede ser súper intenso, lo que genera que se haga una alianza con el profesional, con el residente, en este caso, pues muy fuerte. En la enfermedad mental siempre ha habido unos prejuicios y una estima social muy fuerte. Si tú, por ejemplo, tienes algún tipo de esquizofrenia, vas a tomar igual de medicación, como si estuvieras enfermo del estómago, pero te van a señalar. Pues espero que yo algún día eso cambie. Chicos, vamos a hacer la segunda clase de combat de la semana, ¿vale? Hoy vamos a incluir una cosa nueva. Vamos a hacer un paso que cuando yo vaya hacia vosotros, vosotros tenéis que ir hacia atrás. Y al revés, cuando yo vaya hacia atrás, vosotros tenéis que venir hacia mí. Uno, dos, uno, dos, bien recto, esos codos bien estirados. Venga ahí. Venga, Gemita, va. En Esther lo que prima es su espontaneidad, su vitalidad. Y lo que transmite muchísimo en el día a día es mucha alegría. Ella es muy alegre, muy animada. Venga, seguimos. Un, dos, uno. Y transmite muchísimo también el amor por el deporte en general. Y en nuestro día a día eso es lo que llega a los residentes, es que el deporte se incorpore a la cotidianidad del centro. Venga, chicos. Venga, Sascayola y la ciana. Llevo cuatro años con Esther y es una muchacha muy maja, una mujer segura, una mujer muy lista y muy guapa y una buena goceadora. Estel Gallardo. 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 Y no me pegaré, vamos, porque hablando se entiende la gente, dicen, ¿no? Y encima yo hablo un montón. Hume tan eta gazte tan, Kirol ugari egindakoa, berandu asizen boxeoan. Cuando tenía 23 años, tuvimos en la familia unos pequeños problemillas y fui en verdad por acompañar a mi hermano, que mi hermano sí que el que practicaba artes marciales, y por acompañarlo a él al gimnasio, dije, bueno, Tato, voy contigo. Y así empecé a entrenar, o sea, pero ni me llamaba al boxeo ni nada de eso. O sea, trabajaba la coordinación un montón y yo soy una descoordinada desde pequeñita. O sea, era arrítmica total. Y me enganchó, dije, jo, pues esto está guay, esto del boxeo. Había otra chica que ya tenía más nivel, que sí que competía así, y le decía a mi hermano, Jota, tú me ves a mí con lo tonta que soy, con la izquierda que era tonta total, me ves como esta chica compitiendo y así. Y me dices, mi hermano, pues claro, si en la vida no hay nada imposible, si tú trabajas, si te empeñas, si te esfuerzas y entrenas, pues claro que sí. Zaragozakoa jaiotzez, orain bost urte etorri zen Euskal Herriera alabearrez. Iruñan, ara zeñekin egin zuen topo. Conforme aparece por la puerta, ya sabes el día que ha tenido en el trabajo, con la familia, con lo que sea. A la hora de un combate, pues también le ves ya como se le va cambiando la cara o como se encuentra. Entonces ahí entra la faceta también de psicólogo, amigo, y levantar el ánimo y meterte con ella de tú a tú. Y pues eso, al final somos un equipo. Total. Yo con mi entrenador tengo, desde el minuto uno, hemos compenetrado súper bien. Súper bien. Y encima, claro, él me pasó en el campeonato de España, fui con la Federación de Aragón. Y claro, yo al ir con los de Aragón no iba con mi entrenador. Y yo me sentaba, claro, yo tengo, me gusta estar en el vestuario sola, no me gusta que me hablen, ni nada de eso. Y este lo sabe, los demás no. Y me decían, jo, es que te estás poniendo de seria. Y yo luego le decía al John, jo, John, te he echado de menos, pues porque él igual viene, me da un beso en la frente. O, ¿sabes? Son pequeños detalles que dices, que estás como arropada. Me acuerdo una vez que estábamos perdiendo y digo, mira, vamos a perder. Estamos fuera y vamos a perder de todas maneras. Pero vamos a perder con dignidad. Así que vete a por ella este tercer asalto y vamos a tirar todo lo que tenemos. Y me salta ella, en plan barrio. Y le digo, eso es, en plan barrio. Es lo más. Así. Yo muchas veces, alguna vez que me han dado perdedora o así, yo voy a la esquina cuando me quita el yo en el casco y digo, jo, John, qué mal lo he hecho, perdóname. Y me dice, pero eres tonta, perdóname. O sea, usted es el moño más pequeño y yo no nos queda en la carita. Sí, eso va a ser. ¿Qué es el moño más pequeño y yo no nos queda en la carita. ¿Qué es el moño más pequeño y yo no nos queda en la carita? ¿Qué es el moño más pequeño y yo no nos queda en la carita? Aurkaria gainditzea, irabaztea da elburua. Baina besten non bait dago benetako satisfakzio iturria. Has peleado contra un rival que es muy bueno, ¿vale? Y tú, te ha salido todo lo que has estado entrenando, te ha salido muy bien, pero no has podido ganarle a esa persona, bueno, no pasa nada. Lo que tú has estado entrenando, que es lo que tú has estado estudiando previamente, es lo que te ha salido. Entonces, por eso tienes esa satisfacción personal. El que tienes enfrente es una guerrera como tú. O sea, no es ni enemigo ni nada, porque personalmente tú hacia la otra persona no tienes nada. Hace poco nos hizo yo en una foto, en una velada que estuvimos en Rentería, que estábamos todas las chicas que nos acabábamos de pegar, hablando debajo del rin, partiendo nos de risa todas. En la última velada que tuve con Mariana Herrería, coincidí con ella en el campeonato de España y yo aún no había competido contra ella. Y decía, oye, yo me pego contigo para septiembre, ¿no? Ah, sí, bueno, encantada, no sé qué. Y desde ese día, desde julio, que fueron los campeonatos, hablando, ¿qué tal vas? No sé qué. Incluso hablábamos, ¿cómo vas del peso? ¿Ya has bajado? Ojo, pues el verano me está ahí pesando, no sé qué. Ahí tenemos un cartel, bueno, como podéis ver, de la resiliencia, que estuvimos trabajando en una actividad con los chicos, que ahora está ese nombre tan de moda, ¿no? Este término de resiliencia, como es la capacidad de superarse a sí mismo, digamos, ¿no? La fuerza que te da para superarte los límites y todo eso, pues estuvimos trabajando un día sobre esto. Es capaz de manejar las situaciones conflictivas que en algunas ocasiones se pueden producir dentro de un centro de salud mental desde un plano de igual a igual y sabe ponerse muy bien en el lugar del residente. Aquí tenemos agujetas, ¿no? Sí, muchas. Estás súper guay. Estás siempre en su despacho libre para que entremos todos, que sea, para hablar de cosas que surgen y así. Hoy que nos ha hecho un día aquí súper guay para hacerlo de la salida. Por favor, sí, gracias. Por las vivencias que he tenido de pequeñita o lo que sea, pues me ha llevado mis cositas de la mochila a ir por este camino. Y para trabajar con ese tipo de gente tienes que tener algo especial. Sabes afrontar esas cosas de subir al rin porque su trabajo también le hace madurar como persona y como deportista. Esta foto me gusta mucho porque fue este verano que hicimos un partido de fútbol mental y a Pamplona contra mental y a Usurvil. Y fuimos desde aquí, desde Olave, a Usurvil en autobús. Bueno, y estaban los chicos que suelen jugar siempre al fútbol, súper nerviosos y todo, y lo pasamos muy bien. Y luego aquí, pues nada, tengo algún dibujo que me hacen los residentes. Estos, por ejemplo, me los hicieron cuando vine de vacaciones, que me echaron de menos. Este, por ejemplo, siempre me decía, ah, que tú eres súper paciente. Entonces le saqué ese mandala y dije, ahora paciencia vas a tener tú, cuadradito por cuadradito. Llevábamos trabajando con un residente un montón de meses, con un residente que vino con una fascia muy grande y no tenía, no hablaba. Y el otro día, claro, haciendo después de hacer igual cinco meses la misma actividad durante una hora, el otro día lo oí hablar. Que dije, ah, o sea, después me quedé flipando, vaya, y te dais una satisfacción. Bueno, yo lo dije a todo el equipo súper contenta y digo, encima nadie me ha visto, nadie me ha podido, solo lo he podido ver yo. Esta obra de arte que me hizo una residente hace poquito, que con las lunas estas que hubo para septiembre, le dije, jo, ¿has visto que atardecer tan bonito? Y me pintó la mujer este atardecer tan chulo, sí. Yo siempre tengo en la cabeza y trabajo de la misma manera y con el mismo lema. ¿Cómo te gustaría que a ti te trataran? Pues así trata tú. Vale, muy bien todas, y ahora vamos a comer. Venga, vamos, a comer que ya sobra. Gracias. Gracias. Venga, chicas. ¿Cuántas veces he oído eso? Me río porque mi madre cada vez, mi madre es la que peor. Me dice, ay, chica, mira, te metes en unos líos, qué ganas tienes de que te peguen. Siempre me dice lo mismo. Hace un año y medio así, tenía que ir a pagar la licencia de la federación y me dice la del banco, bueno, le doy los datos y así, a pagar esta cuota, aquí, y le debió de salir en el ordenador, Federación Vizcaína de Boxeo. Se me vuelve así y me dice, tal cual, pero esto es para ti con lo mona que eres. Digo, claro, ¿qué pasa? ¿Que tengo que venir mellada o algo a pagar esto o qué? Que practiques un deporte de contacto, que lleves tatuajes, que lleves el pelo rapado, que lleves el pelo rojo, ¿qué más te da? La apariencia es lo de menos, lo que importa es lo de dentro, como uno sea. ¡Acabamos! Sí, la queremos mucho, sí, que no se vaya de aquí. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en unos...